hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré una manera de cómo corregir el error cuando nos aparece kernel data impaje error bueno lo que debemos hacer es ir acá en inicio y vamos a ir en el buscador vamos a colocar ver la configuración avanzada del sistema ok vamos a colocarlo aquí lo escribimos así que tal como lo estamos viendo acá en la imagen y luego nos va a aparecer una opción que dice ver la configuración avanzada del sistema para que el panel de control y le vamos a dar clic allí luego de darle clic este nos va a aparecer una imagen así como la que estamos viendo en este momento y aunque son las propiedades del sistema y vamos a darle la opción que dice opciones avanzadas y en la parte de rendimiento le vamos a dar configuración luego de ello nos va a aparecer las opciones de rendimiento ok en estas opciones nos aparece la prevención de ejecución de datos los efectos visuales y opciones avanzadas pues nosotros le vamos a dar donde dice opciones avanzadas y no aparecer en la parte de abajo una opción que dice cambiar luego de ello este de darle allí en cambiar nos va a aparecer una página una ventana arriba de ella que dice memoria virtual y vamos a seleccionar la que dice administrar automáticamente el tamaño de archivos de paginación para todas las unidades lo seleccionamos y no se nos va a colocar así como lo que estamos viendo aquí en este momento luego de ello la vamos a dar aquí en aceptar y aceptamos todas las páginas que todas las ventanas que se hayan abierto le vamos a aceptar aceptar y aceptar luego de ello este nos vamos de nuevo a inicio y vamos a escribir la palabra cmd las letras cmd ok y luego de ello se nos abre en la parte de arriba nos va a aparecer una opción que dice símbolo del sistema cuando le hemos dado allí es este no la vamos a dar clientes y por el sistema sino que la vamos a dar clic derecho le damos clic derecho y se nos va a aparecer así esta una serie de opciones y le vamos a dar en ejecutar como administrador ok luego de darle en ejecutar como administrador nos va a abrir una ventana que dice control de cuentas usuarios y le vamos a dar la opción que dice sí después se nos va a abrir el símbolo del sistema ok el símbolo del sistema vamos a colocar un comando el cual se lo voy a dejar en la descripción del vídeo el comando consiste en varias letras y símbolos shk dsk eso está en la descripción del vídeo que cuando tú hayas colocado ese comando que está en la descripción del vídeo vamos a hacer lo siguiente le vamos a dar en enter luego de darle en inter se nos va a aparecer una serie de letras la cual dice shsk no se puede ejecutar porque otros procesos ya está usando el volumen entonces dice desea que se prepare este volumen para que sea comprobado la próxima vez que reinicie el sistema pues nosotros lo vamos a colocar la letra s que colocamos la letra s que significa si cuando hayamos colocado la letra s pero cerramos la ventana del administrador del símbolo del sistema la cerramos reiniciamos la computadora le damos acá inicio va y reiniciamos la computadora luego de ello este cuando se haya reiniciado nos va a aparecer esta ventana en negro con el símbolo de windows y dice que está escaneando y reparando los drivers del disco local se cuando haya terminado el 100% pues estaría solucionado el problema bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales así que me despido ustedes hasta luego